Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. Estamos en el Tour Colombia. Ya hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes ciudades y pueblos de Colombia. Y solo puedo decirles que esto es una pasada. Todo mundo va en bicicleta y la pasión con la que viven el ciclismo es increíble. Por lo que quiero aprovechar y preguntar a los corredores por qué creen que el ciclismo en Colombia es tan importante. Acompáñenme a verlo. ¿Qué crees que hace que el ciclismo colombiano sea tan importante? Bueno, lo primero, la afición, que tienen mucha gente aquí ayudando y apoyando. Y sobre todo el hecho de que estén en altura y que luego vayan a Europa y no tengan ni que respirar. Creo que la personalidad de los colombianos, la personalidad, el carisma que tienen los colombianos, la pasión que tenemos por el ciclismo. Todo mismo has visto que salimos de las carreteras y hay mucha gente viendo el ciclismo. Entonces creo que eso es lo primordial del ciclismo colombiano, la gente. La verdad que he notado que se preparan mucho mejor por algo y tantos ciclistas en el World Tour. Y bueno, el tipo de terreno también ayuda bastante. Es duro, mucha altura y bueno, es sorprendente. No, pues las ganas de todos los corredores de salir adelante, el nivel de competencia que se da acá es bastante duro, el nivel de las carreras, el trayecto de las carreras, la altimetría, pues todo en conjunto hace que cada vez sea más exigente y que todos cada vez que queramos ser o entrar en algún equipo profesional. Entonces eso le da muchísimo nivel acá al ciclismo colombiano. Creo que acá los ciclistas nacen para esto. En esas tierras de tan alta altimetría, pues es natural que tengan una ventaja en cuanto a los ciclistas de Europa porque están a nivel del mar, aquí es muy duro, en Colombia es muy duro respirar porque la altura no nos deja, la presión no nos deja y cuando van allí a Europa creo que tienen una facilidad diferente a los otros para correr. Bueno, yo creo que primero que nada la euforia que tienen, la pasión, veo que hay bastante auspicio, bastante inversión de la empresa privada y creo que eso hace que haya muchísimo ciclismo y también mucha gente buena, porque también tienen altitud y terreno bastante montañoso. Yo creo que he venido trabajando desde muchos años atrás, desde siempre, pero hoy en los últimos años, del 2009 para acá, cuando gané la Vuelta a Colombia, Colombia hizo un gran proyecto de trabajar con los jóvenes de generación nueva y de hacer saber el ciclismo internacional como es europeo y realmente aquí tienen los frutos hoy en día, ya que la altura es un factor importante para el ciclismo internacional, hoy en día ya en el ciclismo mundial. Esto es lo que acabaste de ver, la afición, en todas partes del mundo se siente ese calor humano, pero la verdad aquí la gente, no sé, le tienen que envallar las carreteras y todo para que la gente no se tire, porque la afición y la adrenalina que sienten ellos y que sentimos nosotros, porque esto es recíproco lo que ellos nos dan, nosotros lo transmitimos también con esfuerzo, nosotros regalamos pues el espectáculo y ellos hacen parte de enaltecer un poco toda esta ardua labor, que no es nada fácil, pero es muy bonita. Pues la verdad es que no lo sé, pero el ambiente que hay aquí y los fans son increíbles y se ve que ahora está subiendo una generación de colombianos increíble, todos van súper bien, no sé, yo creo que también es el tema de la altitud, yo creo que influye bastante con el rendimiento. Y has visto que todo el mundo va en bici aquí. Sí, sí, van más en bici que en coche. Yo vine a Colombia para tratar de entenderlo, pero todavía no encontré la respuesta, yo creo que hay muchos talentos acá y que la gente acá en Colombia tiene todo en sus manos para ser gran ciclista, tiene gran montaña, las carreteras son buenas, el material se está mejorando mucho, se ven los equipos locales de acá que tienen ya un material muy bueno y sobre todo el clima, el clima por acá hace un buen clima todo el año y ese creo que ese es el secreto también. Yo creo porque ahora hay más oportunidades para nosotros los latinos y bueno, yo creo que desde pequeños como que nos estamos fijando metas a corto plazo y bueno, vamos cumpliéndolas poco a poco y eso hace que podamos estar en equipos importantes. Es muy importante porque han surgido ciclistas con mucha categoría y creo que es muy importante también porque tenemos un terreno donde nos podemos preparar al 100%. Soy una enamorada más de Colombia, su comida, su gente, sus ciudades, sus ciclistas y la pasión con la que viven. Gracias por hacerme sentir como en casa y espero volver pronto. Hasta la próxima.